¿Qué es la bolsa rosa? En realidad hoy es el comienzo, el cierre de toda la preparación, pero es el comienzo de todo este factor importante que es la bolsa rosa. Estoy muy motivado, muy conmovido, no tengo palabras porque es... ver el trabajo que se viene preparando y hoy lanzarlo y que toda la gente lo conozca es muy importante. Fueron muchos meses de preparación, de investigación, como vos bien dijiste, el INTA, de Balcarce, los ingenieros agrónomos que están trabajando con nosotros en Tandil y un grupo de gente y nuestros colaboradores durante mucho tiempo en forma muy intensa, haciendo mediciones, corrigiendo materias primas para lograr el mismo rendimiento que la bolsa tradicional, la bolsa blanca, no fue algo tan sencillo. Lo hemos logrado porque el esfuerzo y la innovación forma parte de nuestra vida.